El día de hoy vamos a ver el tema de miocardopatía. Va a ser una presentación corta ya que ando un poco corto de tiempo en estos días, pero voy a tratar de que de cualquier manera quede con los puntos más importantes como siempre se ha dado en este canal. Entonces empezamos con lo que son las divisiones. La miocardopatía la vamos a dividir en cuatro clases, vamos a decirlo así, que son la miocardopatía hidratada, la hipertrófica, la restrictiva y la idiopática. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en la restrictiva y ya después veremos cada una de las hipertróficas, la hidratada y la idiopática de manera individual, pero para no ser tan largo el tema vamos a centrarnos un poquito más en la restrictiva por esta vez. Aquí lo que tenemos son las características de tres de ellas, que viene siendo la hidratada, la restrictiva y la hipertrófica. La idiopática no está incluida porque las características son un poco inespecíficas, entonces digamos que no entraría dentro de lo que es una categoría o digamos características específicas de la misma, más bien la idiopática vendría siendo la que no entra dentro de estas tres categorías. O sea, si la miocardopatía no entra dentro de la restrictiva, hidratada o hipotrófica, entonces se considera idiopática. Entonces por eso es que nada más se ponen estas tres. Entonces empezamos con lo que es la hidratada. La hidratada vemos que la fracción de expulsión va a ser por lo general de menos de 30%, sobre todo cuando los síntomas son graves, cuando hay que considerar que la fracción de expulsión normal es mayor de 55% por lo menos. La dimensión diastólica, igualmente aquí nos pone que lo normal es que esté en menos de 55 milímetros. Aquí en la hidratada va a estar a más de 60 milímetros. Es por eso que se llama hidratada, porque aquí vamos a ver la dimensión diastólica del ventrículo izquierdo estando, digamos, pues sí, aumentada. Entonces, gasodilatada. La espesora de la pared ventrículo izquierdo la vamos a ver normal o la vamos a ver reducido. Esto es reducido porque al hidratarse se adelgaza la pared en vez de enrosarse. Si vamos a verla enrosada, pues va a ser en lo que es la hipertrófica, que ahorita lo vamos a checar también. El tamaño de la aurícula va a estar aumentado, lo mismo que pues se hidratan ambas. La insuficiencia valvular va a estar relacionada pues con la hidratación anular, evidentemente. Los primeros síntomas frecuentes, pues va a ser la intolerancia de ejercicio en la hidratada. Los síntomas congestivos, vamos a verlos del lado izquierdo, antes que los derecho. A excepción que los derechos son prominentes en adultos jóvenes. Y la arritmia que vamos a encontrar en la hidratada va a ser una tequia arritmia ventricular, aunque también se puede acompañar el bloqueo de conducción cuando existe enfermedad de chagas. Y algunas familias pueden desarrollar fibrilación auricular. Entonces, esto es con respecto a la hidratada. Ahora vamos a la restrictiva. Dentro de la restrictiva, la fracción de expulsión la vamos a encontrar entre 25 y 50%. Esto es un, digamos, un porcentaje medio, porque la hidratada sí está todavía un poco más reducido. En la restrictiva, digamos que estamos en un punto medio. La dimensión de astólica va a estar en menos de 60 milímetros, o sea, puede estar inclusive reducida. El espesor de la pared vamos a verlo aquí normal o aumentado. Esto es, porque al estar, digamos, hasta cierto punto restringido, pues entonces hace más esfuerzo el músculo. Por tanto, sí puede estar aumentado el músculo ventricular. El tamaño de la aurícula lo vamos a ver aumentado y esto puede ser hasta masivo al aumento. Ahorita vamos a ver por qué o vamos a ver que es por la restricción que se tiene en lo que es la conducción de lo que es, digamos, la conducción auriculo-ventricular. El auriculo-ventricular está restringido y por tanto es que la aurícula puede aumentar de forma masiva. La insuficiencia valvular vamos a verla relacionada con la afección endocárdica, insuficiencia mitral y tricuspidia que son muy frecuentes, o sea, esto digamos que son las que están tanto ni siquiera a la derecha. Y lo único bueno de esta regla restrictiva es que rara vez es rave. Los primeros síntomas frecuentes va a ser también la influencia del ejercicio junto con la retención de líquidos que la vamos a ver muy temprano. Dentro de los síntomas congestivos a menudo vamos a ver que son predominantes los del lado derecho. Y en cuanto a la arritmia vamos a ver que es ventricular infrecuente, excepto en los casos en que exista bloqueo de la conducción por sarcoidosis, específicamente pues en la sarcoidosis. Y la amiloidosis, porque también puede aparecer en esta patología que ahorita vamos a ver que la amiloidosis es muy importante en este contexto de la calionfatía restrictiva. Y pues la fibrilación auricular que también igual que la dilatada se puede ver en algunas familias. Y finalmente tenemos características de la cardiopatía hipertrófica. En la hipertrófica vamos a ver que la fracción de expulsión va a estar aumentada, siendo mayor del 60%. O sea, hace un trabajo mayor a la expulsión y por tanto la fracción de expulsión es mayor. La dimensión diastólica del ventrículo izquierdo vamos a verlo al contrario, a menudo reducida. Esto es debido a que la reducción se debe al aumento del espesor del músculo. O sea, aumenta el músculo del ventrículo y por tanto la dimensión de lo que es el ventrículo en sí mismo va a estar reducida. Vamos a ver el espesor de la pared del ventrículo izquierdo pues muy incrementado. ¿Por qué? Porque es la espesor de esta pared, es el músculo del ventrículo izquierdo y como estamos diciendo que está hipertrofiado el músculo, lo vamos a ver muy incrementado. El tamaño de la aurícula en sí va a estar aumentado. Especificamos que es el tamaño de la aurícula, no del ventrículo. O sea, aquí estamos teniendo lo que es el aumento del espesor del ventrículo, pero la aurícula sí va a estar aumentada tratando de compensar esta falta de volumen o digamos de espacio en el ventrículo izquierdo. La insuficiencia alvular va a estar relacionada con la interacción válvula-tabique y puede estar relacionada también con insuficiencia mitral. Vamos a ver entre los mismos síntomas también la influencia de ejercicio, pero aquí también puede haber dolor torácico. En los síntomas congestivos vamos a ver que puede presentarse congestión del lado izquierdo en vez del lado derecho como en las otras, aquí es del lado izquierdo, pero va a ser hasta una etapa tardía. Y dentro de las arritmes que vamos a encontrar va a ser un ataque alimio-ventricular junto con la fibrilación auricular, igualmente en algunas familias. Entonces, estas son las características agarrando rasgos de cada una de las cardiomopatías. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que es la restrictiva. Hay que considerar las miocardopatías que dan insuficiencia cabriaca, que es el tipo diastólico. Tenemos que en las primarias tenemos precisamente la miocardopatía restrictiva idiopática, que es, digamos, la dentro de las más importantes que tenemos de esta categoría. La fibrosis endomiocárdica, que es la que se refiere a la enfermedad de diabetes, que la vamos a ver después. La miocardopatía es sinofílica, que corresponde a la enfermedad de Loffler, igualmente lo vamos a ver después. Y las secundarias, que esto viene siendo las respectivas amiloidosis, secundaria y hematomatosis, secundaria y sericoidosis, que como les comentaba, las sericoidosis y amiloidosis están estrictamente relacionadas en este sentido, de que indirectamente o de forma secundaria causa miocardopatía que dan insuficiencia cardíaca tipo diastólica, que dan como consecuencia de tanto amiloidosis como sarcoidosis una miocardopatía restrictiva secundaria, entre otras enfermedades que son menos frecuentes. Pero digamos que la más frecuente va a ser la miocardopatía y la sarcoidosis, y ahorita vamos a ver características específicas de miocardosis que son importantes. Y aquí tenemos lo que es un corazón que es importante porque está relacionado con la amiloidosis. Como les comentaba, la amiloidosis es la principal causa de miocardopatía restrictiva, que se va a caracterizar por lo que es la función diastólica normal, una disminución de la contractilidad y de la fracción de expulsión. Y aquí vemos lo que es el ventrículo, cómo se encuentra dilatado. Cómo vemos acá el ventrículo, en particular el ventrículo izquierdo, que aquí vemos el ventrículo derecho, cómo se encuentra con un espacio, digamos, hasta cierto punto normal. Y vemos este lado, cómo es que el tamaño del ventrículo se encuentra aumentado. Acá también podemos ver que la aurícula también puede estar aumentada, pero aquí en particular lo que estamos viendo es el espacio ventricular. Entonces, como les comentaba, la amiloidosis primaria puede causar lo que, bueno, a veces es causa, o lo que causa la amiloidosis puede ser inclusivo mieloma. Podemos encontrar características mucocutáneas, como es la matrolosia. Acá lo que estamos viendo son los ojos de mapache, que son características de enfermedad de amiloidosis, y entre las características que también tiene la amiloidosis es la micropatía descriptiva. Es importante tenerlo en cuenta, porque esta micropatía descriptiva es lo que va a causar la muerte en estos pacientes, o es la primera causa de muerte en pacientes con amiloidosis. Generalmente va a estar resistente a lo que es el permanganato potásico. Y, bueno, hay unas que son de tipo secundaria, amiloidosis secundaria, que éstas iban a estar sensibles a lo que es el tratamiento con permanganato potásico. Entonces, esa es una diferencia importante en cuanto a amiloidosis. De todas maneras, amiloidosis lo vamos a ver también después como un tema individual. Pero acá lo que me importa que quede claro es que la micropatía descriptiva está relacionada con amiloidosis y es bastante importante porque ésta va a ser la causa de muerte en este tipo de pacientes. Entonces, es importante identificarla y si se identifica, pues tratarla. Finalmente, dentro de los tratamientos, tenemos que la micropatía dilatada, el tratamiento en sí mismo, pues es tratar la insuficiencia cardíaca que haya causado la micropatía dilatada. Entonces, para los tratamientos de este tipo, pues tenemos varias opciones, pero depende de lo que vamos a utilizar, depende de nuestro paciente específico. O sea, depende de las características de la insuficiencia cardíaca que tenga nuestro paciente. Pero dentro de los tratamientos que podemos utilizar están los beta-bloqueadores o están los calcio-antagonistas. Y cada uno de estos va a estar, bueno, va a estar enfocado en mejorar los síntomas y en mejorar, este, digamos, los procesos, bueno, digamos, tratar de aminorar los procesos obstructivos, por ejemplo, de la micropatía hipertrófica. Ahora, en cuanto a la descriptiva, es lo mismo. Acá, este, tratamos lo que es la insuficiencia cardíaca en primera instancia, dependiendo de cómo son las características del paciente en cuestión. Porque cada paciente va a tener, o sea, aunque tenga la micropatía de tipo ya sea restrictiva, dilatada, hipertrófica, la insuficiencia cardíaca que va a tener en consecuencias son diferentes dependiendo de las características que tenga cada paciente y por tanto se tratan de forma individual. Pero algo que me tomó la intención de esta presentación que dio el doctor en esta ocasión, en esa ocasión de las micropatías, es que colocó en la restrictiva que también se valía rezar. Y esto es, tiene, tiene sentido porque, este, bueno, la micropatía restrictiva es de las micropatías más difíciles de tratar. Entonces, por eso es que recalcaba el cardiólogo que a pesar de que es igual que las demás y se tiene que tratar insuficiencia cardíaca, acá decía, bueno, aquí yo creo que hasta es válido rezar porque sí es de las más difíciles de tratar y, este, y que generalmente los pacientes pues no tienen un buen pronóstico. Entonces, bueno, o sea, es entre manos saber que en este tipo de pacientes pues el pronóstico no es tan alentador y pues aquí sí es, este, un gran esfuerzo que tiene que hacer el médico para poder llevar a su paciente a, a un buen pronóstico, digamos, a, a tener ahí, este, un buen resultado terapéutico. Entonces, o bueno, si no, bueno, al menos aceptable en cuanto a que el paciente se mantenga estable el mayor tiempo posible. Entonces, pues esto es todo, este, es un tema cortito. En realidad, este, vamos a profundizar un poco más, tal vez en la cuestión de que veamos micropatía hipertrófica o la hilatada. Ya, ya vemos las cosas un poquito más a fondo. Ahorita, por límite, por cuestiones de tiempo y de que ando ahí preparando la tesis y demás cosas ahí que tengo pendientes, pues, si tengo el tiempo muy limitado, pero no quiero quedar, no quiero dejar el canal abandonado. Entonces, pues, estamos dando aunque sea estas, digamos, exposiciones cortas. Pero bueno, aunque sean cortas, este, considero que sí tiene, digamos, al menos los puntos más importantes o que más probablemente van a preguntar. Por ejemplo, tratamiento de las miocardopatías es muy, muy infrecuente que lo llegan a preguntar en un examen de nacional, por ejemplo. De hecho, a mí nunca me tocó que preguntaran tratamientos sobre estas patologías. Las características, me las recuerdo que me las llegaron a preguntar en alguna pregunta de la, ya sea la hilatada o la descriptiva o de la hipertrófica. O sea, sí, las características en sí. Pero el tratamiento no me lo preguntaron nunca en ningún examen. Entonces, este, bueno, los presenté dos veces, este, para dos, este, especialidades diferentes, pero en ninguna de las doce me llegaron a preguntar algo del tratamiento. O sea, lo que preguntaron son características y de forma muy general. Entonces, yo creo que con esto es suficiente, digamos, para fines de examen al menos. Y, bueno, ya con esto termino este tema por hoy. Nos vemos en una siguiente presentación. Igualmente, probablemente va a ser un tema cortito, pero esto va a ser nada más hasta que sea junio. Ya después de junio ya voy a estar un poco más libre de tiempo y ya vamos a volver a las posiciones que son un poquito más alargadas. Entonces, este, pues bueno, les agradezco su atención. Ya estamos viendo en la siguiente presentación. Hasta luego. Gracias por su, pues, por su atención, por este, apoyar al canal. Espero sus comentarios, este, si es posible, también sus likes. Y, bueno, deseo que sigan apoyando al canal. Seguimos ahí subiendo diferentes tipos de presentaciones. Espero que les sea útil. Y, pues, nada más. Les deseo suerte en su examen. Y, nos vemos una siguiente vez, en la siguiente presentación. O, bueno, o un siguiente video. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, gracias por su atención. Hasta luego.